Hola, bienvenido al canal de oraciones y meditaciones de Leite TNL. Gracias por venir a orar conmigo y pedir al Dios de los cielos por las necesidades nuestras y de otros. La oración de hoy está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 39-49. Lucas hablando de Jesús. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, Orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Señor, estas son tus palabras para tus discípulos. Haz solo unas horas de tu muerte. Oren para que no caigan en tentación. Y luego tú te vas a orar pidiendo la voluntad del Padre en tu vida. Tú, el Grande, el Dios Poderoso, y estás orando. Necesitas orar al Padre. Te sometes a ser la voluntad del Padre. Estas son acciones tuyas. Y palabras extrañas para quienes vivimos en un mundo que se declara libre. Donde la mayoría de gente busca vivir solo haciendo lo que desea o lo que prefiere. Buscando su felicidad y libertad. Yo, como cristiano, no soy nada diferente. También quiero hacer mi voluntad. Y creer que orando y pidiendo lo que quiero, estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, en este pasaje, Jesús, tú buscas entre tus discípulos quienes oren. No buscando el cumplimiento de sus deseos, sino sometiéndose a la voluntad del Padre en sus vidas. Así hoy, mi Señor, tú estás buscando nuevos discípulos. Dios, personas que se sometan a tu reino, a tu poder, a tu acción, y que se comuniquen frecuentemente contigo para no caer en la tentación de hacer su propia voluntad y no la tuya. Oro por el cumplimiento de tu voluntad en mi vida, mi familia, mis vecinos, mis amigos. Dios, te busco y pido con tu corazón, Dios, porque no hay nada mejor que tu dirección en el camino de la vida. Y aunque es posible que estoy pasando por dificultades, pruebas y sin sabores, sé que si estoy tomado de tu mano, Señor, esa es tu voluntad. Aunque suene duro y sea difícil de aceptar, ayúdame a ver que el cumplimiento de tu voluntad trae gracia, humildad, poder y vida, no solo para mí, sino también para mi familia, mi vecindad, mi tierra. Oro por mi sumisión a ti para poder cambiar muchas cosas y ver tu reino venir entre nosotros. La eternidad está a la vuelta de la esquina y lo que haga aquí tendrá un impacto glorioso y significativo en ella. Allá podré celebrar con los que amo y gozarme de haber seguido los pasos del Maestro. Nunca es tarde para hacer tu voluntad, Señor. Dejo en este día que seas tú quien me dirija, porque solo cuando estoy en tu voluntad puedo entrar en tu casa y abrazar el cielo como lo hizo Jesús. Gracias por este tiempo de oración. Gracias porque me permites leer tu palabra, ahondar en tu palabra, escudriñarla y entenderla. Recibe la gloria, Jesús, la honra y la alabanza de mi corazón. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que fuiste bendecido al escuchar el contenido de este canal. Si te gustó, presiona el icono pulgar arriba. Asegúrate de suscribirte para unirte al canal haciendo clic en el botón rojo Suscribe. Presiona el icono de campana a todas las notificaciones para asegurarte de recibir una notificación cuando publiquemos nuevos videos. Comparte los videos con otros. Presiona la flecha compartir para comunicar el contenido del canal. Así personas que no conocen del canal pueden ser bendecidas. Gracias por tu ayuda para este canal. Deja un comentario si fuiste bendecido, una solicitud de oración y desde qué lugar del mundo estás mirando los videos. Bendiciones de Dios para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!